... ... ... ... ... Si siento, estoy creando. Si estoy, te siento, ¿pero le duele? No. Ahí esta. Jajaja Que estamos quemados. Que mismo que autorice mi sangre. Que esta grande, ne ¡gada! Ni sangre ni nada. te dan el trago a la carne si, el trago 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 si, el trago